Entrevista con el presidente de la Ciudadera Unión, Lojana, informa sobre el trabajo que se realiza en el sector. El señor Santos Córdoba, dirigente manifiesta que se cambió la puerta de ingreso a la capilla y 14 ventanales. Esto se realiza con el aporte de los moradores con la acogida del GLP. Además, manifestó que otros moradores están ayudando de otra manera, como el caso de personas que construyen parte de parterre. No se irá a la reelección, dando oportunidad a otro morador para que trabaje por el sector. Finaliza comunicando qué es lo que falta en la Ciudadera Unión, Lojana. En conjunto con los compañeros que hacemos directiva aquí en la Ciudadera Unión, Lojana, y yo en calidad de presidente, pues hemos tenido bien realizar esta labor aquí en la comunidad, que es la iglesia, pues que todo el mundo aquí en la Ciudadera la utilizamos. Estamos un poquito pues abandonados porque no tenían los ventanales, los 14 ventanales. Incluso la puerta ya estaba dañada, se ha optado por hacerle el cambio de la ventana a las puertas y a su vez realizar la construcción del piso que estaba lleno de monte, estaba un poco abandonado. Otras dirigentes a lo mejor no se preocuparon por la iglesia, pero estuvimos a bien pues realizar esta construcción y este beneficio aquí para la Ciudadera. Como les digo, estaba la iglesia un poquito abandonada, la puerta es una puertita bien grande, entonces estaba ya como podrida, polillada, entonces optó por cambiársela esa puerta y también ponerle los ventanales que no tenía, los 14 ventanales de aluminio y vidrio. Se le ha puesto también eso y el piso, como les digo, estaba lleno de monte porque era de tierra, entonces optó por hacer, claro, no un piso elegante, pero al menos lo que se pudo hacer, pues, de buena voluntad se lo ha hecho. De la acogida de gas que queda, pues, los 50 centavitos, que nosotros tenemos gastos también aquí, como es el PC, el agua y luz que se paga, la guardería, agua y luz, la casa comunal también, y de la iglesia también se paga la luz, aquí se pagan previos. Entonces, de lo poco, pues, que ingresa aquí a la caja de la Ciudadela, pues, lo que ha sobrado se ha avanzado para dejarlo invirtiendo, pues, aquí en la iglesia. Mi periodo de FNC ya ahora en marzo, pero estoy pensando ya ahora hasta el jueves, 20 de este mes, convocar a todos los moradores para elegir el nuevo directorio que vaya a regir los dos años que tiene que trabajar acá en calidad de presidente. Pienso que es bueno que las personas trabajemos, pues, un periodo para darle paso a otros compañeros que también pueden trabajar a lo mejor mejor que uno. Bueno, es bueno oxigenar, que la gente a veces se cansa de ver a una persona muchos años como dirigente, pero si uno hace sus dos años y los trabaja bien, pues, a lo mejor en el posterior puede hacer que lo tomen en cuenta a la persona si es que ha trabajado bien, ¿no? Claro, es importante que las personas también creemos un poquito de conciencia para que cuidemos, pues, los bienes que nuestros compañeros que pasaron por aquí haciendo dirigencia hicieron gestión para que se dé a realidad la construcción de los bienes que están aquí en la ciudadera. De la Capilla de la Ciudadera Unión Lojana, Mauro López Térebro.